qué tal empates bienvenidos a tu canal de pesca y aventura masiste fish comenzamos así al toque rápido nomás a pescar hemos venido con mis amigos de jacu pesca fishing misty fishing no ahí está el gran jan ahí está con nuestro amigo alberto y nuestro amigo piero el día se va porque él así es siempre adelantó el adelantó y está y está mi amigo edén cómo nos irá en esta jornada ya lo van a ver amigos así que nos vemos allá en el primer pique y amigos comenzamos esta jornada de nuevo aquí en la tierra prometida a moquinto el empajo en el primer lanche no habrá calmado ha bajado un poco eso trae pro y contra amigos lo bueno es que nos da más espacio para poder trabajar los señuelos para poder trabajar de diferentes pesos los señuelos también nos da lo que está en contra es que no hay blanqueadas que está todo claro esperemos que tengamos suerte amigos estamos estamos recién estamos recién en primeras horas del día porque está nubladito ayuda mucho también a que estos señuelos se vea más natural creo yo supongo yo pienso yo al culo vamos a la hora de hacer la gente que ha hecho todo el día lo bueno el lóo que va a la gente que va a hacer una hora de hacerle muy bien el entorno pero él lo bueno que están preocupados cómo pique ¡Suscríbete al canal! A ver acá amigos, vamos a probar con un vinilo el T-tail de Surinoya Zona de rocas amigos, tenemos que recoger parejito, ahí está, ve, hey, oh, se fue, se fue, que habrá sido amigo Tenemos que recoger parejito, porque nos podemos trabar, esto está minado de puras peñas No le engancho bien, no le engancho bien Ahí está, ahí está amigo, ahí está Qué pescadito será, qué nos habrá tocado ahora Es pequeño Oh, es una corvinita Es una corvinita, viva Miren qué bonita la corvinita Como les digo, estoy con el T-tail de Surinoya Acá miren, una zona minada de rocas Pero vamos a seguir buscando, a lo mejor encontramos acá la grandota La enorme Nos enganchamos y Ya, muchas gracias Corvinita, muchas gracias A ver a ver que venga agüita para que no se maltrate Ya, gracias Sigamos amigos, sigamos Sigamos con esta pesca Nos preparamos con alguna grande Vamos a ver A probar Ahí está Ahí está amigos Una chiquilla Primer tiro, primer pica amigos Una chiquilla pero Vamos a asegurar el carrete Oh, con el agüita Miren una corvinita Vamos, vamos Bueno amigos Vamos a probar con esta Jim Fishing Una lulí de nuestro amigo Jim Pueden ubicaros ahí por Fivewood y TikTok como Jim Fishing Un gran artesano Vamos a lanzar el primero Nos saldrá Acaba de picar una corvina Con una corvina Ah, con una Con la Jim Fishing Una lulí Vamos a agarrar Altura para que no roce entre las piedras Acá tenemos que aguantar, miren está en el rezaque Vamos Corvinita Vamos, vamos, vamos Vamos viejita Ya, es hora de bajar Es hora de bajar Vamos 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 Sinatik Lo podemos levantar Vamos Ahí está amigos, miren Una corvina, no hay que hacer mucha bulla Pero ahí está, miren una corvina amigos Gracias Diosito, gracias Miren con la Jim Fishing Saludos para mi amigo Jim de Tacna Las lulis las puedes encontrar visitando a su página de TikTok O de Facebook como Jim Fishing Un gran artesano mi amigo Miren las lulis Vamos, continuemos amigos Continuemos, continuemos Miren que hermosura Que hermosura amigos Muchas gracias Diosito Su besito Y vamos Lanzamos La Jim Fishing Vamos a darle Dos tirones fuertes amigos Para activar más el nado Uy, ahí Vieron esta cinética amigos La Skyline Sea Bass Evolution De cinética amigos Ya levanté una corvinita de dos kilos Tranquilamente Es una gran ayuda Que cañas así puedan levantar ese peso Para poder salvar tu peso Vamos Vamos Oh, suerte No quiere enganchar Ahí está No está enganchando como debe de ser, amigos De empate vuelvo con este T-Tile de Surinoya Todo gracias a nuestros amigos de Mundo Pesca Ahí está En ese colorcito De efectivo, amigos Vamos a tratar de agarrar distancia Vamos a esperar a que pase esa ola Vamos a pegarnos y lanzar lo más Adentro que podamos No viene otra ola más Ya, ahora sí Vamos Eso, vámonos Nos escapamos, nos escapamos Y ahora sí Ahí está, amigos Ahí está Ahí está, miren Un pique al toque Certero el vinil Algo mediano Está metiendo la traba Así que vamos a tratar de sacarlo Todo es una corvinita ya Ahora sí, hora de bajar Vuelve a corvinas, por favor Ahí está, miren, amigos Con el T-Tile de Surinoya Una corvinita Sigamos, sigamos, sigamos Miren Ahí está Sigamos Otro tiro, amigos Vamos Vamos Huyamos 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 Acá De lo más alto Voy a controlar Oh Otra cabeceada Ahí está Ahí está, amigos Miren La Jim Fishing Miren Vamos a ver. Ahí está otro amigos, en actividad las corvinas, no se déjala correr, vamos a domarla para este lado porque, uy uy uy, se me va contra la roca, un poco de altura acá. Las disculpas por las manos amigos, porque ya a estas alturas solo se quiere sacar a la animal ya, eso, vamos a remolcarlo con el agua. Ahora de bajar, ahora de bajar, activan las corvinas amigos. Wow, miren, una corvinita más amigos, vamos, 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 una corvinita más, empate. Miren, miren con el T-tail de Surinoya amigos, la efectividad a la vista amigos. Sigamos, sigamos, miren, con esta bonita jornada, tan activas las corvinas, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar, es mi momento amigos, después de tantos días sin muy buena pesca, por lo menos uno. Sigamos, 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 vamos con este vinilo asesino amigos. Un saludo como al barriere. Un saludo como a los mesinos allí, una corvin Mickey. No sé si estarán agarrando el lenguado Pero ahí se han quedado Vamos Así me escapo Ahí está Es una pequeña Pero están activos los piques Están activas las corbinas Queremos sacar nuevamente una grande Una como del primer tiro Enemigos Una corbinita bebé amigos A devolverla Resiste Corbinita resiste Muchas gracias Corbinita Chao Ya sigamos Una grande No Eso no quería La madre está bajando amigos Y está dejando más Menos nivel de agua Uy salió Ahí está amigos Entre tramas empates Entre tramas Qué bonita actividad De la corbina ahora Sabemos que no nos gane Voy a agarrar altura Uy una bonita corbina Ahora de bajar Ahora de bajar como siempre Siempre cuando estoy pegada Recién pueden bajar amigos Uy vamos a levantarla Vamos Miren amigos Otra 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 Sigamos Sigamos con esta pesca Gracias Diosito Gracias Gracias Diosito No 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 Esta puntita Esta peña Las disculpas amigos Si es que no se ve El video Así parejo Es que Así es Cuando hay piques No hay tiempo A veces de grabar Y solo se graba El instante Cuando ya te pico Ahí está Otra Otra Se viene, se viene a la orilla Es una chiquilla, es una maltona Oh, es una corvina Oh, es una corvina Defectividad del T-tail Ahí está Otra más y a seguir, amigos, y a seguir Vamos, amigos Otra, otra, otro pique, otro pique, amigo Esto se ha atravesado No ha agarrado en todo el lomo El que está pesado no patalean Oh, es una corvina Una corvina, una corvina, amigo Especial Cerro 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 Este es un Binaginario Cerro 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 Oh, 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 oh Se ven las cabeceadas, ¿no? Otro tiro más Se ven las cabeceadas Bueno, Patias, terminó esta jornada feliz porque hemos encontrado estas corvinitas Miren, ahí está Las cuatro corvinitas de muy bonito tamaño Trabajadas desde luego con la Cineti Skyline Sea Bass Evolution Muchas gracias por ser parte de esta pequeña jornada Por ser parte de este video Un saludo para todos ustedes y muchas gracias Queda hasta aquí este video Yo voy a seguir pescando Voy a seguir intentando A ver si es que puedo encontrar más corvina Ya que ese es mi trabajo, amigos Escar y llevar algo para casa Así que no se pierdan el próximo video Que va a continuar aquí mismo En estas orillas Lograremos sacar más corvina Nos iremos ya solo con estas No se pierdan el próximo video, amigos Y quiero aprovechar este momento también Para invitarles al torneo de Mejía Este 19 y 20 de octubre Ya estamos cerca Ya nos falta solamente dos días Así que están invitados todos Aún hay cupos Aún pueden participar Aún las inscripciones siguen abiertas Y nos vemos ahí Para compartir momentos de pesca Y algunas que otras técnicas de pesca Nos vemos, amigos Chao, cuídense Un fuerte abrazo para todos Ya saben, suscríbanse Denle like Y dejen sus comentarios ahí Nos vemos Chao, chao